Conta que me entiendan, con tanta leyenda Que una mexicana cojura la luna hasta el amanecer Llegando perdida, que llegara el día de esposar un galer Tendrás a tu nombre, piel luna, de ese cielo te hablo Alguna llena con tus ojos grises, en mi acertuna Mi del reino de luna Maletas estampan, ese es un vallo y yo no me callo A mí me quieres ser madre Y me intentas querer que te haga mujer una luna de plata Que me intentas hacer como un niño de piel Oh 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 Gracias.